El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó una nueva fórmula de medición denominada Índice de Sustentabilidad para la Restauración, donde se seleccionó como muestra la Reserva de Apaneca y la Matepec y la zona de conservación del imposible La Barra de Santiago. Los índices verificados en estas zonas dieron como resultado mejoras en la calificación de la calidad del agua y la biodiversidad de paisajes. La idea es que permita ir evaluando en qué medidas se van cumpliendo las metas de restauración y en ese sentido identificar avances o desafíos que permitan tomar decisiones, no solo a escala nacional, sino también a escala local, territorial o de paisaje. Por lo tanto, este pretende ser un instrumento que apoye esfuerzos más amplios de manejo adaptativo. Por su parte, la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Paul, destacó que son ocho índices los que permitirán determinar la calidad del medio ambiente en general y corroborar si los esfuerzos de restauración sirven. Este índice de restauración tiene sobre la base elementos como el tema de agua, si realmente está proveyendo más agua al país, el caudal de los ríos, que es importante tener nuestros ríos en mejores formas, si está creando empleo, si está generando biodiversidad, si estamos ayudando a capturar carbono para los efectos del cambio climático, si está reduciendo las vulnerabilidades que existen en el país. Ese es el índice. Además, la funcionaria remarcó que El Salvador tiene la meta de restaurar para el 2030 un millón de hectáreas de paisaje. Absolutamente, hay un ejercicio ahora que vamos a hacer a nivel de todo el país, sobre todo en los paisajes más importantes que estamos restaurando. Recuerde que nosotros tenemos la meta de restaurar para el 2030 un millón de hectáreas en El Salvador. Esto va a ser una línea base, cómo estamos ahora y vamos a tener que ir mejorando y la ciudadanía va a tener que ir exigiendo ver estos índices y las acciones para realmente mejorar la calidad ambiental del país. Muchísimo, vamos a seguir. Ahora estamos preparando la Plantatón 2019, que esperamos sea realmente un magno evento. Vamos a lanzar esa Plantatón y vamos a seguir haciendo las evaluaciones y mediciones de esto hasta el último día. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.